Música Ay, ¿qué es eso? Es atole de cajeta ¿Atole de cajeta? Sí, atole de cajeta estilo Chayín Ok, ¿y a qué sabe? A cajeta ¿A cajeta quemada? No, te voy a dar un tip para que aprendas a hacer el atole de cajeta sin que sepa quemado ¿Sin que sepa quemado? Ok, ¿y es delicioso? Súper delicioso ¿Fácil de hacer? Súper fácil ¿Cómo en cuántos minutos lo hacemos? En 20 minutos ya está tu atole Ok, entonces sí, sí queremos aprender Bueno, lo estoy exagerando Bueno En 40 minutos Ah, pues sí, ¿verdad? Mientras hierro en la leche Exacto Ok, entonces sí, sí queremos aprender ¿Quieren aprender a preparar atole de cajeta estilo Chayín? Sí, sí queremos Chayín dice Vamos a cocinar ¡Vamos! Elaboración Agrégale mucho amor Este es el ingrediente secreto Lo primero que vamos a cocinar son 2 litros de leche de vaca Lo primero que vamos a hacer es poner una olla grande Yo mi olla es aproximadamente de 5 litros Le voy a poner 2 litros de leche de vaca a que hierva Esta está a temperatura ambiente Aproximadamente van a ser unos de 15 a 20 minutos a que suelte el hervor Aquí ya está hirviendo mi leche Fueron 15 minutos Le voy a bajar completamente la flama Para que no se me vaya a derramar Aquí tengo el vaso de la licuadora Le voy a poner un poco de agua Aproximadamente es medio litro de agua Una taza de leche en polvo Y media taza de fécula de maíz Y vamos a licuar Ya quedó mi licuado Así quedó Recuerden que fue la leche en polvo Y la fécula de maíz Le voy a subir a mi flama Como ya tengo mi leche con el hervor Le voy a agregar mi licuado Y le vamos a empezar a mover No hay que dejarle de mover a partir de ahorita Le vamos a agregar 700 mililitros de cajeta Esta cajeta es envinada Yo les recomiendo que no le vayan a poner cajeta quemada Porque sabe Por eso yo utilizo la cajeta envinada La marca que ustedes deseen Pero no le vayan a poner cajeta quemada Porque sabe como si tu atole estuviera quemado Aquí se dan cuenta Ya empezó a espesar nuestro atole Yo le puse 700 mililitros de cajeta envinada Recuérdales ese tip garbanzo Que no le vayan a poner la cajeta quemada Tenemos que estar moviendo nuestro atole Aproximadamente son de 10 a 15 minutos Estarle moviendo para que no se nos pegue nuestro atole A flama media No le dejen de mover Son de 10 a 15 minutos aproximadamente Llevamos 8 minutos de cocimiento Pero la misma fécula de maíz Nos espesó nuestro atole Aquí lo que vamos a hacer Es ponerle el otro medio litro de agua De los que pusimos como reserva Esto es para que lo aligeremos A temperatura media Aún así yo siento que todavía aguanto un poquito más de agua Le vamos a poner aproximadamente otros 200 mililitros de agua Porque todavía lo siento espeso Todavía lo siento ligeramente espeso Le vamos a poner un poco más de agua Aproximadamente 200 mililitros Es conforme ustedes vayan viendo su atole Hay personas que les gusta muy espeso O hay personas que nos gusta más ligero A mí me gusta más ligero Porque no me gusta que quede como feo Así espeso a la hora de tragártelo A la hora de tomártelo Esta es la textura que yo quiero Esta es la textura Que quede más ligerito Recuerden que fue a temperatura media De nuestra flama Y aproximadamente son de 15 a 20 minutos Para que se cosa bien la fécula de maíz Ahorita es momento de que le voy a agregar Media taza de azúcar Normalmente yo le pongo media taza de azúcar Aparte de la cajeta Pero si quieren probarlo O que tengan prohibido comer el azúcar Se la pueden eliminar Puedes probarlo y checas el nivel de azúcar Antes de que le agregues el azúcar Ya lo probó Garbanzo Y dice que está perfecto de azúcar Entonces recuerde Son 700 mililitros de cajeta envinada Y media taza de azúcar Le seguimos moviendo 5 minutos más Para que quede perfecto el cocimiento De la fécula de maíz Ya pasaron 20 minutos total De su cocimiento Aparte los 15 minutos Del hervor de la leche Ahorita es momento De que ya le vamos a apagar Y vamos a esperar a que enfríe un poquito Para poderlo servir Vamos a servir Ya se enfrío un poquito Vamos a servirlo Huele súper delicioso Y ahorita para este frío Va a caer riquísimo Vamos a probar Vamos a probar Está bien calientito Para este frío que está haciendo Delicioso ¿Qué tal esto? Está exquisito Está en su punto de dulce ¿Exquisito? En su punto de dulce Ay sí Riquísimo ¿Riquísimo? Riquísimo ¿A qué sabe? A cajeta Ah, pues sí, ¿verdad? Pero no sabe a cajeta quemada, ¿verdad? No, para nada Porque le dices el tip Para que no sepa Cajeta quemada Exactamente Exactamente Ok Pero está delicioso Con tu permiso ¿Sí lo recomiendas? ¿Con qué no los podemos comer? Con un bolillo Un bolillo Me voy a ir de menos a más Va, va, va Con una conchita Una conchita O con un tamal O con un tamal Sí, pues Ese es lo chido Sí Un tamalito Sí Riquísimo Está delicioso De verdad Atrévanse a hacerlo Ok Está riquísimo Riquísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Mmm Mmm Ok Ya te serví el tuyo Para que se vaya enfriando Y no te quemes el ósico Ok Bueno, sí, sí Enfriarlo ¿Va? Va Bueno, pues entonces Pues ya me voy Bye 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 Si quieren aprender A hacer el atole de guayaba Estilo Chayín Vean este video